Hola a todos y muy bienvenidos a otro video de GTA Roleplay Se está acercando el final y este video lo demuestra Nos enfrentamos a la cruz No hay mucho para decir, recordá dejar tu like, tu comentario Y si se lo podés compartir a algún amigo tuyo que le guste GTA Roleplay o videos varios Me ayudas muchísimo Si no viste el capítulo anterior, te recomiendo que lo vayas a ver Porque YouTube me lo desmonetizó y prácticamente no lo compartió Así que nada, si no lo viste, anda y mira lo que está muy gold Y mirate toda la serie Si estás al pedo, mirate toda la serie que está Y nada, eso, desfruten del video ¡Qué huele! ¡Qué huele! ¡No! ¡No! ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste? ¡El cornudo! ¡El culiao! ¡Cama! ¡Cornudo! ¡Amigo, creo que te confundís que ya la cornudo! ¡Eh, flaca! ¡Eh, que haces loco! ¡Está loca! ¡Controlala, amigo! Gracias Rey por el aventón, eh Posta, lo necesitaba Dale Rey, págame el pit que sí Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Todo bien, necesito un tuning Lo tenés a Roger, que es tuning ahora, si querés ¿Saben si está en la ciudad? Te lo llamo ¡Eh, negativa idea! Voy yendo para Los Santos igual La última vez que lo vi de la tarde estaba atendiendo en el taller de abajo del Caboom Está en Sandy, pero ahí le mando un mensaje abarcando Falta gente, ¿dónde están? Eh, N de un narcotraficante está por ahí andando de vuelta Pero está, está en el taller Él es tuning también, amigo Es virgen Claro, está en el taller de Los Santos El primo es tuning ¡Ah! El primo, yo, pasa que yo me confundo, viste Yo... Sí, hasta yo me confundo, amigos Son muy parecidos ¿Qué haces, querido? ¿Qué haces? Justo estaba necesitando un tuning, eh Y te vas a sorprender Dale ¿Dónde está, bombonazo? Decime, que tu me en el T20 No, va, el T20 está hermoso Voy al concesionario nuevo Estoy yendo al taller de Sandy, por Voy a Sandy, amigo Te vas a ir Se te va a caer el culo, eh Necesito a todos en la radio, por favor Recuerden que hoy tenemos que lavar la plata Tenemos que hacer la entrega Tenemos que pedir la entrega de armas Etcétera, etcétera Así que es un día largo, chicos Perfecto Y tenemos el que nos pide los autitos robados Nos va a dar misión hoy, así que ¡Uh! Hoy está picante, ¿puede ser? ¿Puede ser, Rey? Puede ser que hoy es el día, ¿no? Hoy es el principio El principio del fin La rebajaba El principio de una gran era Afirmativo, Rey ¿Qué te parece, eh? No, pará que yo sigo meando, amigo Sigo meando ¿Cómo saco? Uh, sigo meando Dejar de mear, boludo Me vas a mear todo el taller Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahora sí De boquita, Rey De boquita Vamos tirando el flow para que sea de boquita ¿Te parece? Te gusta mi hermoso outfit Estás más prolijo Estás muy fachero, eh ¿Cómo se nota que querés el tuning gratis? Me vas entendiendo, King Che, amigo No hace falta hacer Chupante No, pero bueno Chupo todo lo que hay por ahí Hoy tenemos un laburito Vamos a tener que buscar un par de autos Si querés participar Estás invitado No, no, no combina A ver, pasa otro azul Es una mierda, amigo Como tu trabajo ¿Cómo me haces Que atacuita, hijo de chupo? Perdón No No me choques el auto Auto nuevo Auto nuevo Disculpe, una disculpita Estaba desacomodado el paragolpe atrás Rey, había que acomodarlo Claro Estaba abollado Esperá que te lo acomodo, pelotudo ¿Qué te lo acomode? ¿Querés que te lo acomode? ¿Querés que te lo acomode? Acomodaba el paragolpe, amigo Que parece un... ¿Me entiendes? Que es mi cocina de puto, ¿no? Eh, Roger Necesito 10 llaves ingleses, amigo ¿Me podés conseguir eso? A ver, Banca, que hablo con el de la Monation Dale Conseguimos una fiebre ¿Puedes parar de pegarme, virgen, hijo de remito? ¡No, amigo! ¡A el tozake le dio! Eh, paren, paren, paren En serio, paren Pará Eh, R, R Basta, basta, basta Basta Agarrame porque lo mato No, eh, eh No, no, amigo No lo mates, por favor No lo mates, por favor, por favor No se desconocen Vamos a tunear la chata Dale, que no hay tiempo, amigo Eh, R Vos llegás a matar a alguien Haciendo esa pelotudez hoy Y te juro que te hago fiambre ¿Quién le interesa eso? No, tenelo vos Para el trabajo que te voy a encomendar En breve, boludo ¿Segurito? Mirá que si a mí me agarran con el fierro Pierdo el tuning Amigo, ¿vos querés participar o no? Ese es tu problema, amigo Yo, para buscar los autos Que me van a encomendar hoy Necesito ojos en toda la ciudad Yo siempre pinto ojos ¿O no? No, bueno Eh, ¿ya está esto? Me paso a retirar ¿Tú o no? Gracias, Roger No, yo tengo que ir yendo, Rey Así preparo todo Son 45.000, querido No, ¿cómo? ¿En serio? Es un segundo Le cambio el plotter a esta porón Acá tenés la facturita, querido Bueno, estamos en contacto, ¿ok? Eh, los quiero a todos en el barrio Vamos, dale Gracias, R Listo Me voy a dar la sitio, entonces R, S, G No, también es L, S, R Bancas Necesito silencio en radio Hola, sí Está disponible para un encargo de armas Para nosotros No estaría entendiendo a qué se refiere, señorita Necesitamos encargar armas A ver, se lo explico Le damos plata Está, ¿por qué no me decís? Podés ser intermediario Porque pensé que me querías comprar armas Sí, señorita Para usted, lo que desee Perfecto Entonces ya le envía la información por mensaje Perfecto Igualmente hoy tenemos una reunión pactada Sí, sí Ya sé Ah, bueno Disculpe Adiós Hasta luego ¿Me escuchan? La Wanto quiere que le compremos armas ¿Qué? No sé para qué Pero la Wanto quiere que le compremos armas Amigo, nosotros ¿Qué quiere que le peguemos? Y bueno, que se hable No, sí, sí, sí Me dijo que me iba a pasar la información Todo Dale No sé para qué Pero bueno Bueno, que lleve esta Ay, la llevo yo Ay, qué puto Eh, no choquen los autos Por favor Por favor No hagan pelotudeces Por favor A la parte de atrás, chicos Entra ¿Para qué parte de atrás? A la parte de atrás del barrio Donde está la calle cerrada, amigo Dale Ah Esa Esa chata va Adelante de la mía Es para que el chico no entendió el sarcasmo No choqué ningún auto Por favor No hagan pelotudeces No 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 Que tanto te cuesta No, mirá ese Pero por qué pasas pegadito, amigo Tenés que poner el auto Ajá No, se rompió esta poronga Bueno, se va el mecánico acá, pues Eh N Digo, B Bermuda, ¿me escuchás? Necesito que le repartas un arma melee y un AK-47 a cada uno Un arma melee ¿Por qué, Ato? ¿Qué buen jefe que tengo? Porque somos la más poronga ¿Seguro? Sí Pero entonces que entran en la casa y saquen ellos Ahí Yo tengo una acá en mi casa El que dispara sin mi consentimiento Desaparece Escuchame Vamos a hacer una cosa, ¿está bien? Eh, nos vamos a dividir Habla un poco más por acá Ok Hola, hola ¿Me escuchan? Sí, sí, sí Perfecto R Vos venís conmigo en la parte de atrás de La cosa esa, del bicho monstruo Sí, sí ¿Está bien? Sí Uno de ustedes va a manejar Excepto que quieran manejar vos Obviamente voy a manejar yo Perfecto Después Otro acá adelante Otro en la de atrás Uno en la moto Otro en el Porsche Y se dividen los que sobran Lo que necesito es que La moto Y el Porsche Apenas llegamos Lo muestran Se van Y van para la parte de atrás Y se suben a las casas O sea, los quiero arriba Mientras yo estoy hablando ¿Me escucharon? Ok, ¿qué vehículo querés que maneje? No quiero que nadie Entonces Entonces al pedo llevarmo, ¿no? No O sea, no la tengo que tener lista para sacarla No, no, no Por las dudas No estoy captando el último FLA La pregunta es ¿A qué vamos a caer? O sea que ya me bajo Ya me bajo la camioneta Vamos a ir a hablar Pero por las dudas ¿Está bien? Dependiendo de qué tan amigas ¿Me podés que ha terminado hablar? ¿Cienes comenzaste? ¿En qué te quejas? Si vos, mirá la banda de la cosa ¿Vos te pensé que eres chupada? Olvídate ¿Sabés cómo aprovechar el...? Mirá que se esca... Mirá que se escaparon Se terminó Ay, me cagué todo Con el otro estúpido Bueno, necesito a todos acá Bueno, ¿me bajo con el arma en mano entonces, P? Sí Necesito a cuatro con el arma en mano El que más te guste, amigo En el que me necesite, amigo En la chata, entonces Listo ¿Para qué chaleco? Me veo más facha con chaleco Bueno, uno al lado del otro, ¿estamos? Sí, señor Sí, capitán, estamos listos Estamos esperando a alguien más Cuatro, seis, ocho, nueve Faltan dos Faltan dos, amigo Ah, y Zimbabue no cumple con el costumbre Bueno Está arrebatado Zimbabue Bueno, Caco y yo vamos a ir Erry y yo vamos a ir en la camioneta del medio Está bien Martín va a manejar Los demás se viven en la camioneta negra del fondo Y en la camioneta, en la Cherokee de acá adelante Ok La camioneta esta la tienen que poner de lado cuando lleguemos Así yo me bajo con Flow Y Erry se baja con Flow Y el que dispara, sin que yo avise o dé la orden Desaparece de la tierra ¿Se entendió? Sí Con Flow de estilo, muchachos No quiero ningún chistoso que diga película de cablevisión Ni nada por el estilo Flow de estilo Nadie habla ¿Usted tiene una pregunta? Sí Yo tengo el Laka en el mercado ¿La llevo en la espalda? Sí, que el Laka la tenía que Sí, Pitufo, ¿dónde la va a llevar? La tenía que tener los que iban conmigo, boludo Para bajar si ponés al lado mío O sea, te bajás con el Laka y te ponés al lado mío Dame Dame O bueno, no sé Anda a buscar un Laka Ya está Ustedes la sacan, la llevan puesta Y cuando se bajan se ponen al lado mío ¿Me escucharon? Subanse a los autos Ah, eh Abrime la puerta, Pepe Dale Ahí va Recuerden Se ponen al lado mío Tipo, un pasito más atrás Al lado mío y arriba, ¿ok? Rasta, vas a con el Laka en la mano No quiero que ninguno haga pelotudece No quiero que ninguno hable No quiero que respiren siquiera Vayan separados No choquen los autos Y tengan muchísimo cuidado ¿Está bien? Cinturón puesto, chico, por favor Che, P, nos jatan la turra acá atrás Ya saben a dónde ir, chico Rasta, amigo Necesito el tema Síganme Vamos ¿Arrancamos? Vamos Sí, susurran todos en radio Así se le escucha todo Ey, y tomen distancia Tomen distancia Para no chocar La camioneta de atrás Que prenda las luces La doce, la doce, la doce Ey, ey La boca del dedo La doce, la doce Salimos de la nube Nuestra cristal es cintiado La marca de boca Ojo coloreado Que no haya ochinao El rato está armado Enemigo en la mina Enemigo sentado La nueva en mi lado Fleca robado Por las bocas Hay que se muere el pescado Así que callado O sí, concentrado Mi sangre en la boca No hay cama maquiao Ey, suri, hola Suri, hola Ey, las doce, las doce, las doce Hasta que no va Las doce, las doce, las doce Ey, ey Las bocas del dedo Salimos de nuestra cristal es cintiado La marca de boca Ojo coloreado Que no haya ochinao El rato está armado No se metan, no se metan No se metan, no se metan No se metan Disparen a los civiles Disparen a los civiles No, no disparen No disparen No disparen A los civiles A los civiles A los civiles No disparen No, solamente van y le pegan No, solamente van y le pegan No, peguen a los civiles, dale Volvemos a la normalidad, chicos, vamos Después de la masacre Lo quiero a todos acá ¿Qué haces acá al lado, capo? No, vos no te hablé Pero vos no te da la cabecita A mí Le estoy diciendo ¿Qué onda, muchachos? Me parece que la cancha de River Para el otro lado ¿Qué haces, pibe, todo bien? ¿Son de River ustedes? ¿Todo tranquilo? Lindo colores Aparece que no pisás muy fuerte En este barrio, ¿no? Que se te retoban todos los vecinos ¿Por qué no te va yendo? Un poco de plata nomás Pero con un bate ahí Que te rompo el aco Y te rompo el cráneo Si te asupiera Así que no Amigo, ¿estás contando O no sabes contar? Parece que no terminaste la primaria A ver Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, ocho Veinticinco Me dura Va, es verdad Ahí está A puño limpio ¿Qué va? A puño limpio, rey Tienen que venir con Naka Porque total Insobrecedad La que tienen hermanos Los garritos de la mano Tienen que venir todos Che, escuchamos una cosa Tanta mía tenés Que no consiguió una de esas En la ciudad Uy, ¿por qué? ¿Por qué no le decías A tu putita que se calle, eh? Yo no vine a hablar con vos, capo Escucha, compa Ya se nos pelan Porque tienen Naka Yo tengo Veintitrés de esas Y si no la saco Es porque no vale la pena Me reparo de mano igual ¿O no te da pala para el tiempo? Chagón ¿Qué? ¿Lo crees? ¿Si no nos da? Chagón Yo les voy a decir Cagón a él Y te cago a Tazo, eh Te cago a Tazo, dice Sí Mirá, somos tres Ustedes son, no sé 27 ¿Uno a uno? ¿Uno a uno? Lo voy durmiendo a todos Para que sepan A ver, para, 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 para Silencio Silencio A ver si tan porongazo Decime el nombre de tu organización De mi organización Claro Los que se cogen a boca En cualquier partido En el tipo de partido que vos quieras Ve lo que tengo en la... Estamos hablando con hombres, muchachos Estamos hablando con nenas ¿Ve lo que tengo en la mano o no, capo? Es que trae tres sacas Y veinticuatro sujetos ¿Qué tenés ahí? Le falta pintarse las unias usted nomás Me parece que no pisan muy fuerte ustedes, eh Ya dice lo que vienen con AK y con cuchillos ¿Para qué mierda vienen a hacerse los porongas? Si quieren venir a hablar Venga mano a mano, manca de gato ¿Vos me ves con AK con 27 a mí? No, pero no sé Mano, mano Pero lo veo todo con AK Mano, mano Necesito que cierren el orto todo, por favor Pueden cerrar el orto todo, gracias Escuchame una cosa, amigo ¿Qué sos? Que vos... Oh, callá tu putita, por favor ¿La podés callar? Yo, callá lo de esclavo, ahí a los gatitos Mirá, ¿qué te calla la putita? No podés callar ni tu radio, compa Ahí parece que no tenés ahí una voz fuerte ¿Quién es el jefe de usted? ¿A ver? Que ponga un paso adelante Ah, ¿esto es el de la acá? Tremendo ch... Chame una cosa, rey Yo a uno de ustedes lo cagaba a piña Lo traía en Plaza Cubo Así que como hicieron el torrito de pelea Me rompí la boca ¿A quién cagate a piña? ¿A uno de ustedes? No sé Tú no te tenías que pilar, eh Habían dicho que iba a pilar Y no hay ninguno pilado acá ¿Hace cuánto están acá, me explica? Yo no me hago el poronga Yo soy poronga, capo Que vaya recién llegado a la ciudad Y sea una nenita de tu problema ¿Me escuchaste? Recién llegado a la ciudad Pa vos, pa ¿Sabés qué? La que te va a sentar vos Así haciendo el piola Que tenga naca Que tenga navaja Yo con los puños limpios Te rompo la cola Voy a todos tus putos Esto de vos Si no me respetaste a crevillo ahora, amigo Me da igual lo que esté diciendo, eh ¿Qué es el crevillo, loro? ¿Por qué no te van con mano a mano En vez de andar... Amigo, desde que se inventaron la... Desde que se... Escuchame Desde que se inventaron la arma Se acabaron los machos, amigo Así que cerrá el orto Ubicate Y andá atrás de esa línea Antes de que te emboques ¿Estás seguro que se acabaron los machos? Yo me reparo de mano igual Te estoy diciendo Anda para atrás, rey Anda para atrás y hablamos, si querés Para atrás de dónde, gato ¿Para atrás de dónde? Atrás de la línea Ponete atrás de la línea ¿Qué? ¿Tenés miedo de cruzarla, pa? Mirá que pillo qué, eh ¿Estás seguro vos de lo que decís? No, no, vení, vení Al medio de la rotonda, pa Para que sepa que la rotonda de la cruz Puta, vi Que abatelo bien en la cabeza Ah, de la cruz, amigo De la cruz, esa misma ¿Qué son religiosos ustedes? Ala, amigo ¿Qué estás jugando al tate, tío, boludo? Dejate de romper la pija, salame Empezá a respetar, escuchate La dos se manda en esta ciudad Si no empezás a cerrar el ojete ¿Qué está? ¿Te sirve? Uy, la verdad que es muy chiquita Esos son los huevos que tenés Muy chiquita ¿Querés jugar? ¿Querés jugar con Eta? ¿Juamos los espadazos? ¿Querés jugar con los espadazos, amigo? ¿Querés jugar con los espadazos? ¿Juamos, amigo? Te redesconozco Espadazo por espadazo, rey ¿Vos sabés, eh? ¿Cómo? Chai, me trae una lupa Que no le encuentro a la verga Un microcropio, si querés, te traigo Ahora lo mío, todo este salame Mirá, ahí está Uy, fíjate que te... Ah, la mierda, tremendo ñoqui Rey, ¿qué onda? Fíjate que te me dé la zapatilla, rey Escuchame una cosa Si tu vecino pelotuito No me hubiesen cagado a piña Y tuvieran mejores condiciones Te estaría cagando a palo En este preciso momento No sé si me está entendiendo ¿Ah, sí? Bueno, venite para acá Que tuve un botequín Vení Tuve un botequín para rey Cagaste a palo bien Mirá cómo te sienten Toda la puta A la mierda Se ve que vos sos el papá De los pollitos No, no Soy el jefe de la ciudad, rey Así que cerralo Y ubicate El jefe de la ciudad Nunca te vi yo, pa Por acá, por la ciudad Se ve que deben andar Vestidos de otro color O... El que la hace bien La hace callado No va, no anda Payaseando como vos Con los colores O de mierda Por toda la ciudad Y, pa Si vos vas a tener un color Es porque lo representás Y si no lo representás Es porque sos tremenda puta Que tenés miedo De que te hagan algo O no Miedo Sí, se ve que anda Medio cagos Si no andas con los colores Miedo te voy a tener a vos Salame Te falta media organización Y te venís a hacer el canchero ¿Eh? Tomá, tomá Agarrate el botequín Y cerrá bien el orto, pa Para mí que fue uno de esos ¿Me lo han quedado? Todos tirados ¿Quedan los muñecos? Puede ser, amigo Una alta masacre Creo que ni en el propio barro Pueden a mandar ¿Cómo salió el partido de ayer, muchachos? ¿Cuántos perdieron? Como siempre, rompiendo culos A todos ¿Se bancan un uno a uno ahí? ¿Uno por uno? ¿Uno por uno? ¿Querés que empiecen? Pará, querés ¿Querés que empiecen tus putitas, amigo? Yo quiero uno contra él Mira, putita no tengo Si quiero que en veces mi putita la traiga otra hermana Que la tengo encerrada en la cabeza Pero mi hombre se reparan de mano Vení Se cambia mi hermana por tu vieja Vení, entonces es que te lo van acá Sí, te lo aguantabas No vale nada Se va para atrás Che, loco ¿No entendieron que tiene que estar atrás? ¿Quién se la... ¿Quién pasa a ustedes? ¿Vení vos, Rey, primero? Y acérquese solo acá Que se va a parar de mano, a ver ¿Se paran de mano los putos, esto? ¿Tu hombre? ¿Quién va primero con alguna de las putitas estas? Levante la mano Yo si quiere le paso de la calle y peleo Pero bueno Si tiene que ser uno de tu lado Y uno de los míos Porque si son puras putitas Entonces mejor que si somos... Venga, vení un segundo Vengan un segundo Mirale a la nena con la bici con ruedita Vengan un segundo Bueno, se cancelan los tiros Porque son tres gatos locos Eh, ¿Quién quiere pelear? Yo voy a pelear primero Yo me doy, yo me doy Yo voy a pelear contra el báter Levanten la mano No empiecen a hablar pelotudeces Solo cae a piña Le ha pasado uno de estos Aviso ¿Quién se tiene...? Amigos, si pasan tienen que ganar A mí no me venga con pelotudeces Necesito tres Ey, ¿saben tirar combo? ¿Saben tirar combito todo? Yo voy a pelear contra el báter ¿Qué? 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 Bueno, hagan fila, vamos, chicos Yo voy contra el báter Yo voy contra el bato Que se sucien la mano los muchachos ¿Vos te vas a pelear? Pasame la acá si te vas a pelear, ¿o? ¿Cuál es la puta que os va a dormir primero, muchacho? Che, ¿por qué no te quedas de aquel lado, Salame? Encima que llegas tarde Tomatela Sacame el perrito de los jefes Antes de que lo sacrifique, amigo Ahí tenés tu perrito de mierda Anda a buscarte otro Anda para allá Amigo, guardá eso Porque yo lo agravizo, amigo Hay gato, perro, de todo acá Bueno, hablamos ¿Quién pasa de tus putitas primero, Rey? El de la mochila Que parece que estás medio nerviosa, ¿crees? ¿Quién es la mazorra? Ahí está Que se pongan la mazorra de la tuya ahí Y que hagan la peleita ahí, a ver Dale, a ver Lastimosamente, tu hermano no está en nuestra organización Persona que se mete ajena a la pelea Desaparece Tiene un botiquín porque Igualmente de los míos, ¿eh? ¿Quién necesita un botiquín? Yo, yo Eh, controla el salame este que se metió acá Antes de que lo funda como a todo tu vecinito ¿Querés cerrar el orto mano a mano con vos y fue? ¿Cuál fue? No, lo mejor para el final, Rey, ¿te parece? Está bien, mi grito Pasen de a uno Yo que vos también me corro, Rey Antes de que te caiga trompa Dale, 3, 2, 1 Chupa pija Dale, que lo de vos que saben jugar fútbol lo más Pero en el béisbol somos los claves Dale, dale, dale Que te rajuña la gata, dale Dale, que esto se pinta en la uña, dale Sentalo, compa, sentalo, que es reputa No, 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 este Ah, me cagón Puto No, güey, pero abrió Eh, culiado, ¿qué onda, guacho? Pero un sincomolar, culiado ¿Lo querés correr para allá, así no estorba? Yo no vi lo que pasó, así que no contó ella Ah, no contó Traeme a otra, a ver No contó ¿Quiere pasar el de la mochila que está un poco nervioso? ¿El de la mochila? De la mochila que se pasa atrevido ¿Quién le quieres dar al...? Oh, Dios mío, qué intenso Amigo, aquí estoy Vengan a los puños que me los como, papi ¿Qué pasa con el boludito este de la mochila? Yo, yo, yo Anda, rey Che, ¿y si vamos a los canales de onda? Vamos, vamos, vamos para allá A los canales A los de acá atrás nomás Sí, sí, sí A los de acá atrás nomás Dale, dale, vamos para ahí Mirá, primero los cagados palos y después elegir un bote Preguntame si suela... Pincharle una goma, este tonto, amigo No, no, vamos, vamos Vamos al canales No, no, no Es que yo a tu parte no la escuché La escuché Pisale a la gorda esta, puta ¿Quién se hace? ¿Qué pasa si se hace? Se le quedó, se le quedó Casi, casi No, no, no se le quedó No se te escucha, pe Se está hablando Cosas acuáticos Ahí estamos ¿Dónde está tu... ¿Qué onda usted entonces? ¿Quién se va a parar de mano? ¿Dónde está tu mulita con mochila? Ahí está Allá está, el de la mochila, ¿no? Este de rata, este de rata con el salame ¿Al de rata? Al de rata, dale ¿Dónde? Dejen lugar, dejen lugar Que vayan del otro lado Que vayan del otro lado Que vayan del otro lado Al agua, al agua, al agua Al agua, no, en el agua No, que guarde el otro Uy, estoy meando Dale, puto Le van a pesar las piernas A la gorra de esa rosa Piña, piña, piña 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 O alguien le pega un tiro a aquel Compa, la metralleta, la metralleta La metralleta Tomá, tomá Amigo, ¿te acordás que murió uno de los tuyos? Tratá de no agrandarte Cuando vas perdiendo, salame La concha de tu madre ¡Oh! Al piso, mano, al piso Ahogalo, amigo, ahogalo Agarralo de los pelos Tomá, tomá Mirá, mirá De puta De boca al suelo Este puto Dale, dale Que lo que Que te coman los dos huevos Ese puto Dale, pibe Vos podés Pegale, en los huevos En los huevos Tomá, ahí está Vermí con los peces Mirá Mirá, mirá Mirá como queda la loca Mirá como queda la loca Está convulsionando, amigo Está convulsionando Mirá la loca ¿Qué le pasa a tu hijo? ¿Quién es el que sigue los tuyos? Vamos uno a uno, rey Uno a uno, mamá ¿Cuánto me queda? ¿Dónde está el compás? ¿Qué queda? Ahí está Alguien no me tira ahí mismo, profeno Dale, abuela, metete Esta abuela ahí A ver qué es la fiesta que se cae de mano Dale, ¿cuánto? Tres, dos, uno Uy, le sacó el labo Uy, no dura nada, eh Uy, ojo No, no le dé la espada Pobrecita Ay, tan malo Dejale pegada, pobrecita Son de la vieja escuela, amigo Son de la vieja escuela, me parece ¿Qué onda con esto, compa? Me gusta que no corra Ahí está, y enbocó dos pinos seguidas la colorada Dale, cola Dale, cola ¿Qué pasó con la colorada? Pobrecito, se resbaló, eh, me parece ¿Por qué no lo vas a levantar? Son nuevos nomás Tengo a mi gente de verdad ¿Sabés cómo nos dormimos de una? Ah, no, son de verdad Así que no respetá tu gente, vos Mira, ¿qué se va a aguantar? Voy yo, eh Mano malo, vamos a otro Le falta uno, ¿no? Le falta uno, pará Que le falta uno Yo sí que le voy, eh Quédate ahí Che, ¿qué onda? Que le decís no he visto a esto No lo respetá No lo respetás a tu gente A tu barrio ¿Qué hace acá representándote? Si no lo respetás Salame Te falta uno, me parece, ¿no? ¿No te falta ese que está allá? ¿Ese no va a pelear? Yo lo escucho medio bajo, muchachos A ver si pueden hablar más o tan cagados ¿Qué onda? Pasó un botiquín 178, vale Yo me lo aguanto, ¿ves? ¿Alguien se lo aguanta? Mirá, vamos a hacer una cosa Como ustedes son putitas Yo me voy a parar de mano Con la más putita de ustedes Que dé un paso adelante La más puta de ustedes Mirá ¿Tenés faca, Rey? ¿Tenés faca, Rey? ¿Tenés faca, Rey? Ah, no quieren pelear contra mí Porque no se lo aguantan No, no tengo faca, perro Porque me van con mano a mano O con bate, ¿qué querés? No tengo bate, amigo ¿Qué te crees? Mano a mano, Rey ¿Sabes, puta, A? ¿Sabes cuánto querés que te rompa la cola? Bueno, tres Te estoy haciendo un favor, Rey Así que dale, apurate Uno, ya Un favor Mirá cómo te espero Te peleo así, si querés Vení Dudo que otra veña No vaya a enfocar uno Uy, estoy meando ¿What? Vamos, vamos Tomá, pa, ve Así se esquiva Enseñale a la puta de tu gente Cómo se esquiva Mirá, pa Mirá, pa los cachos Y te tengo pedazo de puta Mirá Uy, una, mirá Tomá, hijo de puta Te sentá en el pepino de una Y sí, mirá Mirá, mirá, mirá ¿Qué onda? ¿Todo bien? Está medio difícil la cuestión acá, eh Parece que tengo un calambre en el lombrito Pero igual te hago pollo, gata Así que recatate, eh Mirá, mirá No, este es mi hijo Este es mi hijo Amigo, tiro, tiro Tiro el coso, amigo Tiro el espacio Y no me funciona Amigo, amigo Qué hijo de puta Hijo de puta Agarralo que se te va a joder, eh Loquita, la vieja loquita Mirá como salto Muerto de hambre Agarralo ahí, llévatelo a la putita Llévatelo Tita Mirá Si este es el líder de la putita No me imagino a la putita que siguen atrás ¿Qué onda la puta? ¿Te la aguantan? Gana, sigue, pa ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Vení, vení, vení Vení, vení, putita Mirá, ni Rengo me dejaste, puta Si querés le enseñame uno de los putos Dale, dale Vení, vení, vení conmigo ¿Qué saca la pistola? Mirá, carga la pistola ¿Qué haces? Mirá, mirá Mirá ¿Querés jugar, amigo? ¿Querés jugar? ¿A qué? Dale, boludo Vamos a jugar, eh, si querés ¿Vos querés jugar? Estaba a piña, boludo ¿No te lo aguantabas, peladito? Pichito Yo soy, bro No, no, no Yo me paro a los batazos nomás Dale, boludo ¿Quién se lo aguantan, mano, mano, de vuelta? Falta una más, amigo Te dormí, pero Falta una Falta una ronda más, amigo Para, 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 muchachos ¿Qué querés? Corranse todo para allá Que acá la puta parece que no le gusta perder Quiero una ronda más ¿Vá, dame una ronda más? Yo peleo Yo me la aguanto, puto Mostrale, mostrale ¿Está listo, rey? ¿Está bien? ¿Quieres un bote? ¿Algo? Sí, dale, dale Seguí agotando, amigos Seguí agotando Que son mi hijito, rey Mi hijito, dice ¿Cuántas veces me va a ganar a ti, puta? Dale, contá ¿Vos te querés que por ganarme un mano a mano, amigo? Contá, puta Contá que te gano mano a mano Arranca, rey, cuando quieras Arranco Listo Tomá Pero amigo, no le pega el mío Mirá, ¿qué te hace que esquivás, pa? ¿Qué te hace que esquivás? Sí, güey, si esto no anda no es mi problema, rey Mirá, puta, mirá como te tengo Mirá, puta, ni una No me tocó No me tocó, pa, no me tocó Chabón, pero es joda, hermano Mirá, que brrro, ¿viste bebé? Bebecita ¿Qué onda? ¿La tercera la vencida o cómo es la cosa? Mirá que no me tocó Así que así no maten, jueguen Ni boti ni nada Afuera del agua, dale Sí, porque en el verdín se patina, muchachos Ey, guardá la pistola, pa Si te estoy durmiendo, aceptalo No se da, cagoncito Griten, griten Ay, Dios ¿Aca está bien? Avísame a qué la querés hacer Si la querés hacer puño limpio, a piña Está calladito, parece ¿Qué onda? El papá de los pollitos ¿No era tan papá después de todo? ¿Qué, camello? ¿Este camello? ¿Qué onda? ¿En nuevito en la organización? No, dedicá esta pelea que es lo único que sabe hacer Lo único que sabe hacer, ah, lo admití Después vení vos y te duermamos también, pa A ver, vas a ver, vas a ver Y pero bate conmigo, la concha Listo, ya que ahí se quedó callado tu jefa, vamos a pelear Guardá eso, dale, rey Vamos a pelear, boludo Mano a mano, pará, 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 mano a mano Dale, puta Dale, rey Avísame, ¿listo? Mirá, espérate, escuchá, escuchá Yo te he visto, listo Cuando yo bajo los brazos Cuando yo bajo los brazos, ¿ok? Corré, corre, salí de ahí Mirá cómo corre Yo lo pero acá, dale, corre Acá que le va a desacomodar la trencita, pobre Mirá cómo toma distancia el puto para pegar Allá le desacomodó la trencita cuando la agarro del pelo a la gorda puta de tu hermana Y la tengo en cuatro Amigo, yo escribo, culiao, es un juego de mierda Sí, sí Mirá Che, boludo, a vos solo te funciona la concha de tu mamá Che, cuesta, cuesta igual, ¿eh? Pasa que soy el héroe de Matrix, pa El héroe de Matrix Vení, 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 puta Vení Ahí hizo piola Nada, ¿te arrenga ya? ¿Te arrenga? ¿Te arrenga? Y eso que no te la puse todavía, ¿eh? No te la mentí todavía Uy, cuesta, cuesta Ojo Uy, lo que cuesta, rey What the fuck Ah, 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 ah Uy, sí, sí Sí, 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 puto Dormí Te dormiste, te dormiste Toma, acá Sí, te dormiste Te dormiste, te dormiste vos, pedazo de p... Bueno, tiralo acá, junto a... ¡Aaah! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, no lo... No lo agarré ¿Me va a tirar a la basura, güo? ¿Dónde tiene que ir? Levantate ahí, pichón, dale Ah, pará Está bien, pa Me ganaste una ¿Ve? ¿Cuánto quedas? Quedar a los exploradores se saque la mochila primero Sacate el modo dios, salame ¿Qué está buscando? ¡Aaah! 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 ¡Puedes chequea, chequea! ¡Te presto mis lentes y chequea! Sí, 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 está bien, está bien ¿Querés pelear o no querés pelear vos? ¿Alguno de los tuyos querés pelear o no? Un poco para uno, pero... ¡Pero yo quiero otra vez! ¡¿Otra vez?! ¿El de Rosa, qué no peleó? Que se diviertan todo Jodeme que tenia chaleco amigo Tenia chaleco en serio Amigo te juro que no me dejaba esquivar una hermano Intenté esquivar tres Y por el lag no se porque pindonga el coso No funcionaba amigo No pasa nada Tanto miedo le tenia a la policia Cagón Vos me estas haciendo a mi un favor salame Vos me estas haciendo un favor a mi Ay mano a mano Porque no tengo ni la mitad de mi organizacion Que me importa Ahora quiero a los tiros rey A ver si te dan los huevos Dale tiempo que compren Las panteras Che pero que onda Se estan repartiendo porque es gratis Si si esta del doy efe Che vos diganme nomas Cuidado sirenas Son poli posta Son poli posta Estan aca arriba a la izquierda Y que vengan nomas Me chupan huevos Lo que quieran los poli Amigo me dengue Si quieren que vengan Le asumo pollo a los putos Lo dormimo No vale pa Si perdete hago cupo No bueno Toma Tanta mierda que habla Que le ocupis Pelotudo de mierda No puede ganar nada vos Mira como se gana ya No se quien lleva al contador Pero me parece que vamos ganando muchachos eh Que flashe La policia esta viendo Está justo aqui Esta apuntando a la poli Aca Donde esta la poli Aca aca Ahí tenes puto de mierda Esta la policia aqui arriba Guarda 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 Vamonos Vamonos P guarda la hueva Guarda la hueva Váyanse Váyanse directo Váyanse Guardala acá amigo Vamonos Todos camionetas Vamonos Ya P Camionetas Todos ya Levantan el corpo y nos vamos No disparen Levantan el corpo y nos vamos No disparen Subete Subite 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 Ay dios Chubut la rueda esta amigo Sinto Sinto Le mandamos un mensaje Que nos chupen la p*** Acá Eh Me acaban de mandar mensaje Ya tenemos la ubicación Nos vamos De esta hora no va nadie Ya está Me fui ¿Qué dijeron la concha de tu mamá? ¿Qué dijiste? Que aguante Los ravioles de ricota Rey No me empecé a romper las ventanas Negroso no es Así la No habla ninguno Buenos días ¿Cómo andas señorita? Buenas Buenas ¿Todo tranquilo? Hola Buenas ¿Cómo andas patrón? ¿Cómo va? Creo que todos griten Que todos se desquiten Acá no nos va a escuchar nadie Así que griten tranquilo ¿Lo escuchas? Sí, lo escuchamos Hola Ahí está Ahora sí Ahí va Pueden decirle Su jefe Señor No logramos escucharlo ¿Yo? Comete un caramelito negro Hola, hola ¿Qué onda? Huracán Tifón de mina ¿Cómo estás? Ahí está Está bueno Estaba probando Es como un, dos, tres probando Perdón, perdón Señor Muy bien Palermo Afirmo Muy bien ¿Cómo ha estado En la organización últimamente? Sé mucho que conocí a usted Todo tranquilo Un que otro problema por allí Un que otro problema Por allá Pero todo en orden ¿Ustedes? También El negocio prosperado Estamos creciendo Espero lo mismo de ustedes Escúcheme Nuestra última reunión No tuve el placer De poder comunicarme Al menos con usted O con sus líderes Así que No sé ¿Qué tanto se están manejando ¿Qué tanto se están manejando En el tema de robos? ¿O por dónde está fluyendo Mejor su economía? ¿Me quiere explicar? Por la venta de productos químicos Señor La verdad es que la policía Hasta que no nos ocupemos de la policía Que estamos armando un proyecto para hacerlo No vamos a realizar robos medianos De esa índole Porque tenemos información Que la verdad es que nos ponen en desventaja En varios sentidos Ya de por sí A la hora de vender metanfetamina y cosas así La policía Hay un montón de policías encubiertos Incluso se salen de servicio Y caen así de la nada mágicamente Entonces hay que tener cuidado con eso Y en cuanto a los robos Tratamos de realizar uno Pero hasta que no fletemos Al huevo kinder que maneja la policía Estamos en paro Van a fletear a un policía entonces Afirmativo Pensé que ustedes querían lo mismo Sí, sí, sí La policía es algo que me incomoda Algo que Bueno, no solo a mí Sino a toda mi gente Como puede ver La verdad es que Últimamente Estamos notando Bastante Insistencia En los movimientos policiales Tanto como La LSP de Común Como el FAB Escuadrón Antidrogas Policías encubiertos Todos están de acuerdo Con un mismo objetivo Al cual es tocarnos los huevos ¿Verdad? Creo que usted ya lo tiene bastante Agradezco Y bueno Espero Que también esté En manos a la hora A la hora de conseguir algún policía Como para Cobrar cuentas El día que usted De con uno Y ya tenga todo listo Miniforma Y le atribuiré Apoyo económico O sustento Me alegra escucharlo Usted también Sabe que puede contar con nosotros Excelente Bueno Concluyendo al lado de hoy ¿Cuánto va a elevar? Erre Erre Entonces Habla vos Si no trajiste Lo que tenías que traer Dale Hacete cargo No tengo problema Le pido disculpas patrón Por no haber traído El dinero ¿Por qué no lo trajo? No lo puedo creer Tuvo un parcance Mucho trabajo Y entre cuentas Me lo olvidé Arriba de la mesa ¿Qué tiene para decir? Yo le metería un facaso Arriba de la mesa Como se esperaba No, no Para nada No le voy a Papelito No le voy a Generar daño Erre ¿Pero para algo Hicimos esta reunión No le parece Hacer tanto movimiento Para nada? No, tiene un coste Si, si Entiendo Entiendo Yo no lo puedo creer A mi grupo ¿Usted sabe ¿Qué porcentaje Estamos actualmente Haciendo el intercambio De dinero? ¿Sabe ese porcentaje Actual? Si mal no recuerdo Era un 25% Bien 23 ¿Sabe lo que pasa Al usted Errarle Los protocolos A veces olvidarse De ciertas cosas Importantes En las reuniones Yo no lo puedo creer Nosotros no le vamos A generar ningún daño A sesión Porque no nos sirve Tanto a nosotros Ni le sirve A su organización Yo no lo puedo creer Algún tipo de inconveniente físico Pero le podemos hacer Un inconveniente monetario Como usted diga Bien No vamos a manchar Nuestra buena relación Dinero nunca fue un problema Pero trate de no Acostumbrarse a estos actos ¿Sí? ¿Cómo dicen ustedes? Lo que quiere decir es esto Que aunque tengamos La confianza suficiente Que tenemos con su organización No quiero más Estos errores ¿Sí? Por algo confiamos en ustedes Tenemos expectativas altas De su organización Y que haya estos altibajos No suman Bueno Se tendrá que hablar Por otro medio Para cuadrar Pero antes que se retiren Vamos Una pequeña reunión Con otra gente Así que le voy a pedir Que se coloque la bandana Otra gente Que coloquen su camioneta Contra La pared Contra aquella Específicamente Y aguarden A un costado Porque voy a ver Una ubicación Para que se salga Así que no se preocupen 200 metros Chicos no quiero Que ninguno de ustedes Hableme escuchar No le dirigen la palabra A la señorita Ni a ninguno de esta organización No tienen que saber Los lazos que tenemos ¿Listo? ¿Se entendió o no? Perfecto Señorita no me mire Por favor Ya sé que soy lindo Vaya para allá No mentira No mentira ¿Cómo me estoy diciendo? No mentira No 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 Listo ya está No bueno ¿Estás dando órdenes a mí? Nunca lo haría Nunca lo haría Nunca lo haría ¿A mí? No menos que aquel Tiene un escavote No no ya comenzó Ya comenzó No 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 Bueno yo te lo aguanté No vota Eh ahora pónganse Serio vota Le vota Porque se ponga la máscara Gracias por avisar Color Color No bueno Pueden acercarse la gente El líder específicamente Los demás que esperan atrás ¿Me escuchan? Así es No bueno No bueno Hoy nos quedan más piña Yo no puedo creer Creo que ya saben Quienes son ¿No? ¿Me conocen? Sí, sí No sé específicamente Cómo se llevan ustedes dos Cuando digo ustedes dos Me refiero a sus organizaciones Lo que sí saben Es que más organizaciones Trabajan con nosotros No me gusta decir Que trabajan para nosotros Es una palabra fea Porque no es así Ambos hacemos negocios Cada uno tiene su manera De trabajar Y a todos nos interesa Lo mismo que es el dinero ¿Verdad? Así es Sí, sí Muy bien Últimamente Creo que tenemos Un objetivo común Que es la policía ¿Verdad? Se están entrometiendo En nuestros procedimientos Yo sé que cada uno Tiene su forma de ganarlo Y sea lo que sea La policía está insistiendo Cada vez más En las investigaciones Insistiendo cada vez más En los controles policiales Y rompiendo Las pelotas Todos los días Del año Creo que Están de acuerdo conmigo Cuando les digo eso ¿Verdad? Así es De todas formas No es el objetivo De charla de esta reunión Y no es porque las traje Si se acuerdan De ver la primera reunión Que yo les dije A mí no me interesan Las demás organizaciones Siempre y cuando No se entrometan En lo mío Y no Traten de retarme Lo que yo tengo Mi negocio Que es el lavado de dinero Últimamente Recibí cierta información A través de uno De mis informantes De la cual Hay una organización Que se encuentra en Banggood Y que se viste elegante No se si tengan Una idea de quien estoy hablando Utilizan vehículos deportivos No distinguen Un color en específico Pero suelen Ser bastante discretos Por lo tanto Le pregunto nuevamente ¿Tienen idea De quien estoy hablando? Por nuestra parte no Nosotros tratamos De no meternos Con las demás organizaciones Buscamos nuestro propio beneficio No arruinable De los demás Así que no Ustedes dos saben Cómo se llaman Hoy me enteré Ustedes tienen conocimiento Sí, sí Se hicieron los picantes Los bajamos ahí Los cagó a palo ¿Los bajamos? Comieron agua ¿Quién terminó con la policía? ¿Rey? ¿Eh? ¿Cómo? Mirame la cara cuando te hablo La concha de tu madre Déjenlo, déjenlo Que háble Tranquilo Dejenme, déjenme Dejenme De ellos Muchachos Y un boludo Se le escapó un tiro Me parece ¿No te parece? Un par de tiros A tu patrón ¿No, Rey? ¿Te tiene mulita Que venía acá? Salame ¿Por qué no calla Y respetar rango? Salame ¿No te acordás? Que te bajó dos veces ¿No te acordás? Comiste agua, eh Como tus compañeritos Dos veces no bajaron nada más Acribillamos a todo tu vecino Salame Y a tu perrito de mierda Sí, 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 sí Te cagamos trompada, papi Sí, está bien Solo porque no los acribillamos Se viene a hacer el canchero El pelotudo de mierda este Suficiente Suficiente Como les dije No sé qué relación tengo usted Por lo que veo No es la más cordial Pero digamos que ninguno De nosotros somos santos Cada uno tiene sus diferencias Lo importante es saber solucionarla Y llegar a un punto medio No le voy a pedir Que se lleven bien De un día para el otro Tampoco le voy a pedir Tienen que hacer Porque tengo un trabajo En conjunto para ambos Esta organización A la cual me refería Que se establece en Banggood Que utiliza vehículos deportivos Que se manejan los robos Y que es bastante discreta Está asociándose a otra Tercera No sé si sabrán Ustedes de la identidad De la gente amarilla Gente latina La identidad como tal no Los hemos visto rondar Por la ciudad Hace un par de semanas Que no los vemos Pero nada más Sí, sí Bueno Supongo yo que ya saben Dónde estaban establecidos Saben el movimiento policial Que hubo hace un par de días A esta gente Se enteró toda la ciudad Se corre rápido Por toda la ciudad Así es No sé que tantos contactos queden Tampoco sé que tanta gente Les queda afuera Pero lo que sí sé Es que se está generando Un movimiento De esta organización Ubicada en Banggood Con esta organización Ubicada en Barrios Bajos Especialmente Se están metiendo Donde no deben Y se están aliando Con personas que tampoco deben Están al tanto De que existe otra Tercera organización Quiero decir una segunda De la cual tiene un negocio Distinto al mío Así es Y trabajan Lo corrijo No trabajan con nosotros ¿Cómo es que le llaman? Y ese encargo Beneficio Nada más Yo laburo con ustedes Yo sé que ciertas organizaciones Tanto como las de ustedes dos Tienen cierta afinidad Más por una que por otra No todas Las organizaciones Grandes Como la que poseo yo Y mi gente Lo manejamos de la misma manera Y eso lo saben bien Yo Personalmente Necesito Tomar cartas en el aso No voy a esperar A que me ataquen Que me voy a ser imbécil Vengan a decir en la cara Que tienen problemas conmigo Y que quieren Solucionarlos Porque nadie De esta isla O al menos no Se acostumbra A decir las cosas en la cara Como tiene que ser A ir En una reunión De frente Y hacer una declaración de guerra Como corresponde ¿Verdad? Lo más probable Es que yo En una reunión Con estas personas Le llegue un tiro A mí O a uno de mis sujetos Ahí recién Es donde vamos a saber Que está todo mal Cuando realmente Se sabe Que se está trabajando Para eso Con anticipación Se repudrió Amigos nazis Entonces Lo que yo les pido a ustedes Es que estén a su disposición Que manejen su gente Que preparen su armamento Porque mi objetivo Es destruirlo A la verga Las ganancias No estoy interesado en ellas Ya poseo suficiente capital Tanto monetario Como físico Ustedes están viendo la mansión En la que estamos reunidos hoy Pero sé que ustedes Son organizaciones Que están en constante movimiento En constante crecimiento Por lo tanto Lo que estas organizaciones Puedan poseer Y lo que puedan ganar a cambio Del cumplimiento de este trabajo Es bastante grande Seamos realistas A todos nos mueve el dinero Por lo que No me interesa Tampoco Que esta organización O que estas ambas organizaciones Tenga algo más grande detrás Sé con la gente Con la cual me relaciono Y sé a quienes tengo al frente En este momento Lo cual les sugiero Que dejen sus diferencias de lado Por el momento Y luchemos por un mismo objetivo ¿Tienen algo parecido al respecto? Necesito que hablen conmigo Entre ustedes Y pueden pensar ustedes En de Rosado No, que por nuestra parte Usted sabe que nos dieron una mano Cuando se lo pedimos Y que no tenemos ningún problema En ayudarlos Y ponernos de nuestra gente Para usted ¿Usted? Sabe que no tengo nada para decir Y espero que sean profesionales ¿Por qué no te ocupas ¿Por qué no te ocupas de tu organización Y cerras el orto? Sí, parece Ya los vi bastante desorganizados Si ambos están al frente En este momento Es porque tienen La habilidad necesaria La gente El armamento Y el profesionalismo Para actuar Me parece que se equivocaron Voy a hacer lo necesario Para que salgan del mercado Este es un movimiento arriesgado Beneficiadas Así que Va a ser sencillo Sería acorde reunirnos Tener una reunión Con toda su gente Porque sé que La suya falta en este momento Y en la Ustedes me hablar Para acordar Una estrategia de ataque Necesitamos Coordinar Frecuencias Planes principales Y planes secundarios En caso de que alguno de ellos falle El tema del armamento Deberían de aprovechar Tanto Este día Como el día de mañana Y pasado Para armarse lo máximo que puedan No va a haber tiempo A concha De preparación Como se debe Así que hay que improvisar Perfecto Muy bien Si no hay ninguna pregunta En caso de que hagas Por mi parte Ninguna Bien ¿Tiene alguna pregunta Sobre lo que se habló? Negativo Como les dije Discuta con su gente Porque el día de mañana Vamos a planear estrategia Para Si no tiene ninguna pregunta Se puede retirar Primero se va a retirar El sujeto de rosa Y después Hasta luego Buen día Chao Buen día Primero las damas No Que coincidencia Que la persona Con la que nos reunamos Tengan ciertas diferencias Si Me hubieses avisado Me hubieses avisado Un día antes amigo Que no íbamos a tener diferencias Porque no iba a picantearsela No pasa nada Igualmente No creo que sea nada grave Pero una mulita Que se me venga a hacer El poronga Bien Luego de que termine todo esto Podrán discutir Quien de ustedes Es una decisión más grande Yo Ustedes saben Que afinidad hay No confío tanto en esa gente Como confío en ustedes Así que necesito que No me fraude Verdad Eso no va a pasar Negativo Quédese tranquilo Que después de terminar Este trabajo Le vuelvo a la cabeza Haga lo que tenga que hacer Perfecto En estos dos días Haremos el encargo de armas Y pactaremos Para otra reunión ¿Les parece? Me parece perfecto En caso de que Falte dinero negro Para el pedido Y lo informa Y le agradezco Buenísimo Un placer Que tengan buen día Caminen chicos Igualmente Chau 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 chau